Hola, bienvenidos a mi primer gameplay de agrio y... bueno, metemos agrio Primero iremos al sitio de agar.let que seria este, yo ya lo tengo guardado. Nos pondremos un skin cualquiera que seria con unos nombres clave o sin nombre cualquiera Yo me pondré una skin que se llama SIA asi y aca hay distintos modos de juego aca permite poner nombres, no colores mostrar la masa, estadisticas y el tema oscuro yo voy a usar el tema oscuro y voy a ver la masa y voy a saltear y bueno empecemos Empezaremos así con un muquito que se esta moviendo y... y tienen que comer esta bacteria que son estos puntitos muy pequeños no se mueven estos que estoy comiendo ahora mismo que lo van a ir haciendo cada vez más grandes después estos son las células que podemos que son en realidad otros jugadores de cualquier otra parte del mundo con las que... que también estarían jugando es de ser verenagario bueno, yo ahora mismo estoy en Argentina como ven como ven a... en la parte superior derecha de nuestra ventana vemos algo que es el que significaría tablero ahí muestra lo mejores que hay en la sala por ejemplo el top 1 el más grande de todos se llama Ryan que ahora mismo aunque nosotros parezcamos muy grandes o que ustedes lo vean parecemos muy pequeñitos digo muy grandes pero en realidad sería como el triple de eso que estamos viendo ahora mismo que... del nombre que también tiene este... SIA y... bueno eso sería el juego y... también les iré mostrando otros modos del juego que hay ahora se lo puedo como ven yo estoy viendo a este que no me pude comer pero yo sí lo puedo comer ahí porque me una par que me comí una par que es más pequeña que él a ver... ese por ejemplo es el top 9 es Saranay que se llama el top 8 y... si... se imaginarán si ese es ahora el top 8 como sería el top 1 o sea sería... demasiado grande gigante miren acá todos estos pequeñitos los podemos comer ahora mismo todos los que están acá este que se llama Logan que es un skin ah... y cuando por ejemplo como vieron ahí ese skin se... se pinchó eso pasa cuando por ejemplo te pin... son más grandes que uno de esos pinchos verdes los tocas bueno ahora vamos a probar otro modo que se llama equipos hay equipos así por ejemplo verde, rojo y azul y ahora mismo yo estoy en el tipo azul como pueden ver todo... o sea que todos los azules que veamos no nos pueden comer em... bueno esos verdes serían nos podrían comer porque no son ese equipo em... todo lo demás es igual al juego normal a lo de otro modo todos estos pequeñitos que tenemos acá es muy bueno esto sería casi este pero bueno nos comemos a uno y nuestro amigo se comió el otro también te puedes dividir con el espacio como acaba de hacer este que me comió también puedes eyestar masa que sería como sacar masa de nuestra pelotita que la podemos usar para ir más rápido haciéndonos más pequeños o para hacer team con otro con otro jugador pero ahora mismo no podríamos hacer team con el otro equipo porque nos comerían igual bueno ese rojo ay se acerca se acerca se acerca se acerca y este verde este verde yo me voy a esconder dentro de este pincho los verdes como ven le están dando masa no sé por qué pero me la dan a mí ah y como vieron mi skin de de la CIA me está puesto porque en los equipos no se pueden poner skins grandes porque si nos pusieron ves eso es lo que pasa se divide y cuando y también lo que me pasa a mí es el que pasa cuando nos nos metemos en pincho y somos muy grandes así como explotamos entre esos más pequeños de lo que somos y así es el juego en alguna vez he llegado al top si en voy a voy a seguir así los videos y y espero que que den like que suscríbanse y sigamos jugando bien ahora jugaremos un 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 bueno estos estos dos por ejemplo modos los mostraré el próximo y bueno esto ha sido hasta hoy adiós